Música ¿Sabes que me gustas tanto? Te deseo con una pasión Casi, casi salvaje, peligrosa, egoísta y loca Que cada vez que te miro Quisiera devorar tu boca Música ¿Sabes que me gustas tanto? Que siempre que estás a mi lado Empieza a latir violento Dolorosamente el corazón Que quisiera abrazarte Pero no me atrevo Música Tengo miedo a ofenderte Aunque sea que sientes ríos de fuego En tu piel Música Me estoy derritiendo por ti Que estoy a punto corazón de desgarrar Música 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 ¿Sabes que me gustas tanto? Que siempre que estás a mi lado Empieza a latir violento Dolorosamente el corazón Música Que quisiera abrazarte Música Que quisiera abrazarte Pero no me atrevo Música Tengo miedo a ofenderte Aunque sea que sientes ríos de fuego En tu piel Música Me estoy derritiendo por ti, que estoy a punto corazón de desgarrar tu ropa ¿Cómo no voy a tocarte con esas curvas tan locas? Te deseo desesperante, irresistible mujer hermosa Te deseo desesperante, irresistible mujer hermosa